Déjame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente no saben... Ven Espíritu Santo, ven. Nos dice la antífona antes del Evangelio hoy. Ven Espíritu Santo, lleno el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, lleno el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Están quemados inflamados, por el amor de Dios. Ese fuego que se vio en el cenáculo, en el día de Pentecostés, llamas de fuego. Y cada llama entró en uno de ellos. Hace años, una señora sabitada, vio una llama en la cabeza de un servidor. Vio que la llama entró en él. ¿Eso fue lo que pasó en Pentecostés? Cada uno tenía una llama encima de él, de fuego, de fuego del Espíritu Santo. Y entró en uno de ellos. Y los dos inflamados, gozosos, llenos del Espíritu Santo. Y con ese fuego salieron al mundo a llevar la llama del amor de Dios para todos. Dios te ama. Y el que ama cumple. Dios que te ama cumple contigo, con tu necesidad. Y Jesús en su oración en la última cena decía, Padre, cuídalos tú ahora, porque yo ya me voy. Mientras yo estaba con ellos, yo lo cuidé, pero cuídalos tú. Para que todos se salven. Esa es la alegría plena que dice la palabra de Dios. Que siente uno cuando tiene esa fe, esa seguridad, que Dios me está cuidando. Porque soy su hijo y él me ama. Y yo confío en él. Y nunca más de verdad, a lo ser el Señor. Amén. Entonces el Evangelio desde el Pentecostés está donde es Juan 20, 19. Ahí lo tiene en la pantalla. Juan 20, 19 al 23. Y dice lo siguiente. A la noche, el día de la resurrección, el día que Dios resucitó. A la noche, se apareció a los apóstoles. En el cenáculo. Donde hoy se dio, y se recuerda, la vida del Espíritu Santo. En ese cenáculo, a los apóstoles resucitaron. Y los salieron, shalom, paz a ustedes. Ellos se han alegrado por verlos resucitados. Y también quedaron con un miedo. Y el Dios dijo, paz a ustedes. Dios sopló sobre ellos. Y le dijo, reciban al Espíritu Santo. A que usted perdone los pecados, los pecados se quedaron perdonados. A que usted no los perdone, los que se quedaron perdonados. Y esto tiene que saber el calzamiento de la reconciliación. Que hay que usar. La Iglesia nos enseña a confesarse por lo menos una vez al año. Con arrepentimiento y con nuestras enmiendas. Porque se mueren a la confesión. Y así te quitas el pie de los pecados. Y te sientes aliviado de ellos. A la voz del Señor. Y Jesús resucitó en este argumento. El día de la resurrección. No puede hacerlo antes. Porque el sacramento de la reconciliación. Es porque Dios se ganó. El perdón de nuestros pecados ante el Padre. Pero para ganar tú primero que morir. Y luego resucitar. Entonces murió. Ahora instituía el sacramento. Gracias a esa pasión muerte de resurrección. Dios perdona el pecado. Y Dios resucita a la gracia de Dios. Entonces recibe el Espíritu Santo. Que el peor peor. Pero los que han perdonado. Que los que no se perdonan. Los que han perdonado. Sin perdonar. Demos gracias a Dios. Por haber instituido este sacramento. Que todos necesitamos. Todos somos pecadores. Y poner una vez al año. Confesarse. Así como uno. Cuida su cuerpo. Se hace un chequeo en el año. Para poder tener enfermedades. Y tener buena salud. Lo mismo hay que hacer. Espiritualmente. Con la confesión. Que el Espíritu Santo. Nos ayude. Y nos convence de estos pecados. Para que los confesemos. Esto es escrito en la vida. Espíritu Santo. Convisa de sus pecados. Y iluminación de conciencia. A la voz del Señor. Amén. Hermanos. Con estos mensajes en el corazón. Lleno de respeto santo. Recibo la oración de sanación. Y ponemos de mano en el nombre de Jesús. Que digo. Ponga la mano. Sobre el enfermo de mi nombre. Y los enfermos quedarán sanados. Y ponemos de mano para ustedes. Hermanos en el nombre de Jesús. Para que todos los enfermos. Quieren sanados. Enfermos del cuerpo. Del alma. Y del espíritu. Sana el Señor. Recuerdos dolorosos de la vida. Todo el Señor. Tú permitió para el bien. Sana el Señor. Herida por una. Ya en cada corazón. Perdonamos. Cuanto a los heridos perdonados. Es sanar. Sana rencores. Resentimientos y rechazos. Sana angustias y perturbaciones. Sana enfermedades. Conocidas y desconocidas. Sana cáncer. Tumores. Quistes. Y enfermedades contagiosas. Sana enfermedades mentales. Y nerviosas. Sana drogadición y alcoholismo. Sana drogadición y alcoholismo. Sana toda la miseria. Cada persona. Te está entregando. Todo el Señor. Pido Padre. En el nombre de Jesús Cristo. Tuyo. Por su sangre preciosa. Por su sangre. De obra méritos. Por su sangre. En la infancia. Amén. Amén. Dios te salve. María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres. 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 Simplemente por no saber de ti.